Pues sí, viate que Tardes de Café fue a un barrio muy popular aquí en Celaya, donde fue la representación de las tres caídas, pues fue la 79 vez que hacen este magno evento. Ahí donde fue una representación con más de 3 mil asistentes, se realizó la representación número 79, en donde Enrique Aboites por primera vez representó a Jesús. Jesús alrededor de las 11 de la mañana dio inicio con la setencia para posteriormente llevar a cabo el recorrido por las calles de Agustín, Arroyo Che, Tenochtitlan, la calle Tampico y 16 de septiembre, para después finalizar nuevamente en el atrio del Templo de la Asunción, llevando a cabo la crucifixión. También en uno de los árboles de este atrio quedó colgado el malísimo Judas. Es correcto, fíjate Diego que son muchos años ya los que tiene el barrio del Zapote con esta tradicional representación, de hecho a partir que empieza la Semana Santa empiezan a poner por todas las calles principales que se acercan al templo, papelitos de colores morados con blanco y se empiezan a preparar, y bueno, son ensayos, son muchas cosas las que vienen detrás de este gran día de la representación de las tres calles, Laura. Y enhorabuena porque todos, bueno, ahí estamos viendo a los colonos del barrio del Zapote muy bien organizados y eso habla pues muy bien de nuestra gente de la ciudad de Celaya, Guanajuato, que día con día, bueno, año con año está atrayendo más turismo, gracias a todas estas fiestas de cuaresma y bueno, todas las representaciones que se llevan a cabo. No, pues además de la posición de silencio, pues las tres calles del Zapote ya son súper populares a nivel regional y pues Celaya siempre hace muy buenos eventos, ¿no? Y también la gastronomía, cabe destacar que en el barrio del Zapote, bueno, ahí hay unas paletas que yo siempre la den, no la dejo fácil. Sí, es verdad. No la perdono. Pero tienen añisísimos, ¿eh? Es el más popular y pues ya saben que es el primero y además sus templos tienen demasiada historia, ¿eh? Pues mi gente del barrio del Zapote, un saludo, un abrazo. Espero que algún día se pongan la depola ahí como unas nieves, ¿no? Sí, claro. Pues puedes ir pronto y ponerte tú y nos traes nieve. Esa es la actitud. Como para festejar las cumpleañeras de abril. ¿No prenden nieves afrodisacas? No. Ay, Dios. Diego, no es viernes. Ni por ser época de cuarentena. No, no, pero es que siempre dicen el martes es triste, pero hay que serlo alegre, ¿no? ¿Tú te viste de verte pasado todo un día en el templo, Diego? ¿No? Ya te fui a confesar. Pero con la banca encima. Diego, no te creas, hoy te toca el bullying. Claro, sí, claro, por supuesto. Pero lo que hoy también toca, bueno.